A FM La Tribu pasó un tema diciendo que una chica salió corriendo y que primero la hizo dudar y que ahora ganó y es millonaria y demás. La chica salió corriendo cuando había evidencia publicada. En un periodo donde estaba mi canal de YouTube y mi canal de Twitter, tenía dos cuentas de Twitter y dos cuentas de YouTube yo publicadas. En ese momento que aparece Darío Nicolás Morales en un sector puntual de Plaza Italia protegido por policías y por sectores políticos y que aparecen varias cosas más, cierta chica que quería aparentar cierta cosa salió corriendo. Esto está ligado a un ejercicio que hicieron Diana Maffi y a Martínez en una cuenta de Twitter ligada al canal Encuentro donde participaron varios más y varios personajes más y a personajes de FM La Tribu y demás. Bueno, tengo malas noticias, va a salir corriendo de vuelta porque todas estas demoras que hacen y además del accionar del socialismo para la victoria, las hacen en el marco de la tergiversación de evidencias. Por eso necesitaban borrar cosas y replantearlas desde el hurto de grabaciones y audios y replantearlas en situaciones puntuales. Después aparece una hermana de una chica que dice frases mías pero que yo no conozco a la chica porque no la trato. Como me pasa tantas veces con tantas chicas que dicen frases mías y que yo no trato. En cierto lugar, a raíz de la publicación que Rocampopá hace de Está poseída, que también es una frase mía encima. Por eso es que es interesante lo que viene. Y yo creo que hay mucha gente que va a salir corriendo de vuelta. Pero lo lamentable del caso, en todos los sentidos y aspectos, es que la estructura ideada previamente ya era un plan con estos pasos que siguieron. Y yo denuncié que los pasos que iban a seguir eran como los siguieron. Bueno, pronto vamos a ver quién tiene razón en su total dimensión, por varios motivos y por varios aspectos. Además, cuando una persona es inocente no necesita matar al otro, que es lo que vienen tratando de hacerme a mí y asesinarme hace tiempo. No es una necesidad nunca, en ningún aspecto, y menos con el grado de poder y de ayuda ejercida por las partes. Y además con el grado embustero de ejercicio de acciones, que involucran las acciones acá en la cuadra y demás, y en todos los barrios. Como incluso en Lanús y en varios lugares más. Vamos a ver, dentro de poco vamos a ver. Y después hay cierta gente que sale corriendo en situaciones muy puntuales. Pero bueno, no tengo ni dinero ni tiempo de mostrar todas las cartas. Vamos a ver dentro de poco cómo se cuecen estas habas.